Mira dónde estás, de qué lado del espejo, si no reflejas Hay vampiro en tu cuello, alma de cristal Yo siempre espero, en la esquina otra vez Verte en un sueño, la luz que me das Es lo que importa, todo gira otra vez Se repite de nuevo Si algo faltó, si algo de mí, nada quedó, nada me das, todo tomas El que más apago está, trabaja otro precio Vive en cualquier día y quieres un mejor momento Vampiro Vampiro Mira cómo están Les picaron el boleto Lo que vengo a comprar No tiene precio Un cuarto de amor, un poco de pan, algo de mí Envuélvame dos cueros con sal Hay algo en tus ojos que al mirar me llevan lejos Se abren los caminos y de huellas el sendero Si te toca dar mezcla y baraja de nuevo Ese tarro no se llena porque tiene agujero Vampiro 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 De gotitas llenas el alma se llena De gotitas llenas de sangre De gotitas llenas de sangre De gotitas llenas de sangre El alma se llena de gotitas llenas de sangre 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 Del79 De gotitas llenas de sangre